Si llegas a encontrar Alguien que llene completamente mi lugar A quien te de todo su amor No le importa el dolor Tampoco el que dirá Si llegas a encontrar Otro cariño como el que te supe dar Alguien que siempre te sea fiel Solo vivas por él Como conmigo ayer Me perderé No volverás a saber nada de mi vida Toda noción de regresar será perdida Daré la vuelta, reconozco, sé perder Me perderé No lloraré aunque me duela mi fracaso Recordarás que prometí bajar los brazos Cuando encontraras un amor como el de ayer Me perderé No volverás a saber nada de mi vida Toda noción de regresar Toda noción de regresar será perdida Daré la vuelta, reconozco, sé perder Me perderé Me perderé No lloraré aunque me duela mi fracaso Recordarás que prometí bajar los brazos Cuando encontraras un amor como el de ayer No volverás a saber nada de mi vida Entra en grac č eye No volverás a saber nada de mi vida